Por ese amor de cumbia Una tarde de cumbia cuando yo te encontré Desde ese momento de ti me enamoré Amorcito de cumbia, tanto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Una noche de cumbia cuando te fuiste amor Y no almas te quería mi pobre corazón Amorcito de cumbia, tanto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Así es, justo como a ti te gusta Fue una tarde de cumbia cuando yo te encontré Y desde ese momento de ti me enamoré Amorcito de cumbia, tanto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Una noche de cumbia cuando te fuiste amor Y no almas te quería mi pobre corazón Amorcito de cumbia, tanto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Te quiero